Festival Internacional de Música Clásica. Regresan dos grandes virtuosos de la nueva generación. Leonard Elchenbroik y Alexei Grignyuk. Elchenbroik se ha consolidado como uno de los violonchelistas más carismáticos de su generación. Alexei Grignyuk es ganador de premios como la Competencia Internacional de Piano de Shanghái en China. Teatro Nacional Sucre, martes 11 de julio, 19 horas 30. Entradas a la venta en Ticket Show y Boletería del Teatro.